La noticia del fallecimiento de Polo Polo a causa de la demencia vascular que deterioró su salud y lo retiró desde hace varios años de los escenarios, movilizó a la comunidad artística mexicana, algunos de cuyos miembros acudieron anoche a darle el último adiós en su funeral. Lo hemos resentido desde hace mucho tiempo que no podíamos verlo, sabíamos que estaba enfermo, pero pues tenía que llegar este momento y lo vamos a extrañar mucho como ya lo hemos extrañado desde hace mucho rato. Mauricio Herrera como otros de sus colegas negaron que la familia del comediante lo mantuviera en una especie de secuestro, sino más bien fue la propia enfermedad la que lo alejó de la vida pública. No, yo creo que lo que lo apartó de nosotros fue su enfermedad, no su familia, su familia estaba con él. Lo tenían resguardado para que no se viera mal. No obstante, Rafael Inclán admitió que la noticia del fallecimiento lo tomó por sorpresa. Triste, sobre todo por el impacto que de pronto yo cuando vio el noticiero y que murió Polo Polo, o sea, no lo tenía en cuenta que estuviera grave, pues, no sé cómo estaba su situación. Lo que sí me da coraje es que no lo fui a ver a Querétaro todos estos años que estuvo allá. Por X no lo quería ver disminuido. Y excelente comediante, excelente humorista. Así que fue desde el cuevón donde hicimos nuestras temporadas. Pepe Magaña también recordó a su colega y amigo. ¿Pudiste hablar los últimos años con él? Lo vi en el cuevón la última vez, hace ya algunos años, nos dimos un abrazo y ya nada más. Después ya enfermó y perdí el contacto, no quise molestar ni hablar, siendo yo tenía el teléfono particular de él. ¿Está enfermado de lo que recuerdas? Bueno, pues, empezó con algo de Alzheimer, una cosa así, y se le complicó con otras cosas, es lo que yo sé. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.